¿Qué es el sector de la restauración? Hay que aprovechar mucho las tecnologías que están empezando a implementar el geoposicionamiento, podemos empezar hablando de Foursquare pero podemos hablar también de Facebook Places en las que los propios restauradores pueden reclamar sus perfiles de empresa y dejarlos posicionados en el sitio exactamente donde están y a partir de ahí hacer desde recomendaciones de lo que hacen o la gente puede dejar sus opiniones sobre ese lugar de tal forma que si yo mañana me estoy moviendo por aquí puedo saber lo que dicen de este sitio o de vuestro otro sitio. Toda la gente que se quiere meter a hacer algo aquí tiene que entender muy bien todos los actores que hay ahora mismo en la red hablando sobre restauración y que antes de ponerse a crear sus propios canales o ponerse a hacer una estrategia dentro de varias plataformas que piense exactamente lo que hay ahora mismo y que piense de la manera más efectiva de cómo puede actuar dentro del entorno. Respecto a las malas prácticas que se pueden hacer dentro de las plataformas y sobre todo los principales problemas que pueden tener un sector como de la restauración dentro de las plataformas de social media Yo, por ejemplo, podemos hablar de los comentarios negativos, ya sea sobre nuestro servicio o nuestros productos ¿Cómo se afronta eso? Por ejemplo, una mala práctica podría ser borrar un comentario que hiciese una crítica hacia algo de nuestro servicio En este caso yo lo que defendería siempre es que las críticas que allí se establezcan tienen que ser coherentes, tienen que estar bien argumentadas y tienen que tener un sentido común ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrarnos gente que directamente ataca o insulta nuestros productos, nuestro servicio, simplemente sin ningún tipo de razonamiento El hostelero en este caso puede tener dos reacciones, una reacción que sea responder con argumentaciones a la crítica que se nos está exponiendo O segundo, aceptar que realmente es un error, aceptar que realmente ha habido una cosa que se ha hecho mal o que ese producto no era así y estaba mal realizado Y entonces intentar poner los medios a partir de ese feedback del usuario para corregirlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!